En directo desde Activision, esto es CTR TV Bienvenidos aficionados, soy Chick Ysar Lips y este es mi clamoroso compañero, Stu Les traemos las más recientes y fantásticas novedades Así es Chick, y ansío el momento para que empiece nuestro primer gran premio Abróchense los cinturones y acompañen a corredores de todo el mundo en este primer gran premio de categoría internacional Es todo un placer presentar a los nuevos pilotos que estarán al volante con nosotros esta temporada No puedo esperar a que dé la salida, llevaba tiempo esperándolo Esta vez nadie me alcanzará, voy a estar en todas las portadas Sí, es mi caballo de batalla ¡Wow! Les garantizo que los nuevos contendientes les darán a nuestros corredores una gran batalla Hay novedades amigos, daremos un vistazo en exclusiva a las últimas obras de ingeniería que podremos ver sobre la pista ¡Uh! ¡Cómo quisiera dar una vuelta en una de esas preciosidades, Chick! ¡Ja! Consigue mucha nitro y tal vez puedas, Stu ¡Vaya! Me temo que no tenemos mucho más tiempo, damas y pollos ¡Sean veloces y buena suerte!